¿Acaso no te ha gustado la reunión en casa de los palacios? Sí. Sí, aprecio el esfuerzo que hacen todos para que me encuentre mejor. Son muy amables. Entonces, ¿qué te pasa? Diego, siéntate, por favor. Tengo que decirte algo. Sé que todo el mundo, incluido tú, dais por muerto a nuestro hijo. Blanca, por favor. Diego, no me interrumbas. Por favor, déjame terminar. No es nada sencillo lo que tengo que decirte. Gracias. Diego, no creas que os culpo por creerlo así. Probablemente sea lo más lógico. Y entiendo vuestros esfuerzos para que yo también acepte su muerte y pueda pasar página. Pero... Pero algo dentro de mí me dice que no es así. Que nuestro hijo sigue vivo en algún lugar. Tal vez en casa de otro lado. Ya sé que no me crees. Que no crees que escuchara sus llantos. Ni que percibiera su olor. Y no te voy a obligar a que lo hagas. Pero tú tampoco me puedes obligar a mí a que me lo niegue a mí misma. Y hacerme creer que me estoy volviendo loca. Yo nunca he dicho eso, Blanca. No ha hecho falta. Diego, no te pido que lo entiendas. Solo que aceptes mi decisión. Tu decisión, Blanca. Mi amor. ¿No te das cuenta de que no te estás dejando guiar por la razón? Claro. Digo, porque no es la razón lo que me guía. Es algo mucho más profundo. Es el lazo que une una madre con su hijo. Un hilo invisible que yo sé que no se ha roto. Y que algún día me va a llevar hasta mi hijo. Dijo yo, le dije. Le vi fue un instante, pero... Recuerdo su olor. Su cabecita. Su llanto. Por eso tengo que empezar esta búsqueda. Sola. Sola. Blanca, ¿qué estás insinuando? Que es mejor que nos separemos. Es mejor que nos separemos.